Historias profundas, actuaciones intensas, ficción de calidad, reflejando un drama de nuestro tiempo. Mariana, mirá, qué partido feo, chato. No, no me interesa. ¿Qué te molesta que hable de fútbol? No, papá, no me gusta el fútbol. Claro, ¿qué te va a gustar si sos...? El drama de un padre frente a los cambios socioculturales que se dieron en los últimos años en materia de lección en el ejercicio de la sexualidad. A mi hija le llenaron la cocina de humo. Ay, papá, estuve con un solo chico. Con uno solo basta para ser trolo, ¿sabés? Mi hija es trolo. Un drama de nuestro tiempo. Una muestra de cómo la sociedad y nuestra cultura se están corrompiendo. A ver, a ver. Vos me decís que te gustan los hombres. Sí. Bien, a los trolos, ¿qué le gustan? ¿Los hombres? Bien, entonces sos trolo. No, no, papá, tengo vagina. Mariana, no me vengás con excusas, Mariana. Mi hija es trolo. Un hombre que trata de seguir teniéndole algo de afecto a su hija, a pesar de que ésta se muestra mujer femenina y tiene un montón de características que lo hacen igual a cualquiera de esos putos de mierda que hoy en día uno puede cruzarse por la calle, aunque más por Santa Fe y Río Bamba, que está lleno y no se puede andar. Dale, nena, movete. Anda, cagalo, piña, anda, cagalo, piña. ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué me pedís eso? Dejá, dejá, está bien. Vergüenza, maricón de mierda. ¿Puede un padre querer a una hija así? ¿Por qué no son válidos sus miedos y sus prejuicios, por más idiotas y retrogrados que sean? ¿Hasta dónde pueden llegar todas estas deviaciones? A ver, papá, tranquilo, pensalo. A mamá... Ojo con lo que vas a decir de tu madre. Lo que te quiero decir, que a mamá también le gustan los hombres. ¿Cómo? Sí. ¿Qué me estás diciendo? Lo que escuchaste. ¿Qué me decís, hija de puta? Mi mujer... Mi mujer es trolo. Mi hija y mi mujer es... Mi mujer es trolo. ¿Qué quieren hacer de mí? Me quieren matar. ¡Mi hija es trolo y mi mujer es trolo! Mi hija es trolo. Ficción de calidad y no como la que pasan en el 13 y en Telefe que hacen su ar, Ortega, Estebanese y algún otro. Mi hija es trolo. Podemos el domingo ir a comer, ¿viste? ¿Viste ese culo? Ay, ¿qué te pasa? Claro. Si no le gustan las mujeres. Es trolo. Mi hija es trolo. Martes 22 horas, antes del noticiero donde a veces aparece un pelado hablando de economía. ¡Gracias! ¡Gracias!